Por la magia de unos ojos negros, por la ternura de unos labios rojos yo me pierdo Y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón, por el amor de una mujer daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé, que el privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer daría todo Vale la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer, sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos y agotar hasta mi vida, que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer, ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo, por ser feliz unos segundos que no daría por el placer de amar a una mujer Porque ya más de una vez lo comprobé El privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer daría todo Vale la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer, por el amor de una mujer, sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos y agotar hasta mi vida, que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer, por el amor de una mujer Por el amor de una mujer, a ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo, por ser feliz unos segundos que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer Te pido que me escuches, algo te quiero decir Lo traigo muy adentro, desde que te conocí Yo sé que estás muy sola, y que tienes tiempo así Te han hecho mucho daño, y así no quieres vivir Déjame ser, de tu sueño el actor principal En tu vida algo más que amistad Quien te entregue un amor de verdad Déjame ser, quien termine con tu soledad Con quien puedas reír y llorar Quien te llene de felicidad Déjame ser Te pido que me escuches, algo te quiero decir Lo traigo muy adentro, desde que te conocí Yo sé que estás muy sola, y que tienes tiempo así Te han hecho mucho daño, y así no quieres vivir Déjame ser, de tu sueño el actor principal En tu vida algo más que amistad Quien te entregue un amor de verdad Déjame ser, quien termine con tu soledad Déjame ser, quien termine con tu soledad Con quien puedas reír y llorar Quien te llene de felicidad Déjame ser, quien termine con tu soledad Déjame ser, quien termine con tu soledad